El equipo de Mérida bien pudo haber culminado el compromiso en los primeros 45, Ricardo, con un marcador más abultado del que tenía. Sí, sí, de acuerdo. Y también con goles por parte de Ballenas Galeana, que tuvieron sus oportunidades. Por lo pronto aparecía Eduardo Fernández taladrando el centro de la cancha, imposibilitando el accionar del guardameta Yafet Arturo Camou, que achica pero no puede, ante la lentitud de Ricardo Jiménez y Fernando Martínez en esa jugada en donde no alcanzan a cerrar. Una pared franca. Y muy bien lo de Eduardo Fernández, que apenas al arranque del compromiso, convertía el 1 por 0 entonces para el Mérida. De a poco, de a poco Ballenas Galeana empezó a tomar confianza, empezó a generar esta clase de acciones, este disparo que pasa apenas por un costado, cortesía de Yael Onay Pineda, que le pega sólido, sin embargo no con la dirección adecuada, y se extinguió entonces la primera importante. A partir de ahí, Mérida volvió a tener esta clase de acciones, pisando el área con fuerza, y qué golazo, qué golazo de Yair García, monumental. El máximo romperredes mexicano en el ascenso MX, lo hace de maravilla, se genera una parábola perfecta, llega entre dos hombres para doblegar con ese disparo, con ese intento a Jafet Arturo Camou, así que 2 por 0 y el Mérida, que parecía podía inclusive terminar el primer episodio, goleando. Vendrían las oportunidades, esta es la primera, Ricardo. Es increíble. Usted cuéntelas, vamos a poner las más importantes, pero las que vamos a observar de Ballenas Galeana, son a balón parado, Robledo, la más clara, y cuál sería la segunda, Robledo, otra vez Robledo con su 1.75, ganando el balón, y lo termina estrellando en el metal, y hubo otras dos, Ricardo, que fueron la misma dosis. Sí, oye, y destacábamos la altura que tiene, por supuesto, la defensa del Mérida, este es también increíble, de Jafet Arturo Camou, soltando el esférico y poniendo en riesgo la integridad de su puerta. Bien, vamos a la pausa. Con su número 20, Eduardo Fernández, la pone hacia adelante, atención, el corte de Fernando Martínez, providencial, disparo, golazo, goolazo de Mérida, vaya cañonazo.